No hace falta que estén las ventanas abiertas de par en par todas las horas de las clases. Si es posible con las condiciones climáticas, perfecto. ¿Que las condiciones climáticas no lo permiten? Pues eso, abrir, por ejemplo, cuando llegasen, estuvieran abiertas las ventanas, cuando llegasen los chavales, los alumnos cerrasen un poquito, si tenían la opción de la parte de arriba o si no. O sea, cada centro es un mundo y cada centro es distinto. Y lo que le decíamos a los padres, eso es sentido boom, pues casos muy excepcionales para que se cierre en colegio completo. Tienen que haber muchísimos casos, por ejemplo.